¿Qué tal amigos? Les saluda Aranza Maclao para presentarles esta cuarta emisión de Salud y Más, el espacio informativo de la Caja de Seguro Social especialmente para usted. Hoy en Salud y Más se inicia la colocación de catéteres en el Hospital Susana Jones Cano. Doctor Alfredo Martíz participó del lanzamiento del informe Perspectiva Económica. Un incremento de cirugías de cataratas se registró en la provincia de Colón. La Caja de Seguro Social y la Cruz Roja Panameña analizan la posibilidad de un convenio para suplir de ambulancias a la población. Junta Directiva autoriza el gasto para la compra de 55 ambulancias. Y las autoridades del Hospital Regional de Chepo presentan informe ante miembros de la Junta Directiva. Recientemente, 36 nuevos médicos, especialistas y subespecialistas se acreditaron como profesionales de la salud en la rama de medicina especializada. Me siento muy contento de estar con estos nuevos profesionales. La Caja de Seguro Social certificó a 36 nuevos médicos, especialistas y subespecialistas. Le he transmitido mis felicitaciones, pero también le he pedido pues que trabajemos con vocación, con esmero y siempre en beneficio de la población panameña que tanto lo necesita. Espero seguir especializándome más y bueno, brindando una buena atención a los pacientes que es lo más importante. Me siento totalmente capacitado para atender a toda la población panameña que así lo necesita. Es un camino lleno de sacrificios, pero que pues al final vale la pena. Cada uno de nosotros poner todo nuestro conocimiento guardado hasta este momento en favor de la meta última de nuestra formación, que es el paciente. Los nuevos médicos especialistas serán distribuidos en las instalaciones de salud a nivel nacional. En más noticias tenemos que en el hospital Susana Jones Cano se inició la colocación de catéteres a pacientes renales para que reciban su tratamiento peritoneal. Es para nosotros un motivo de gran satisfacción que en el día de hoy podamos dar inicio la colocación de los catéteres de TENCOF. Catéteres de TENCOF son los relacionados con un procedimiento que se llama diálisis peritoneal. Este procedimiento es para pacientes que califiquen para el programa de diálisis peritoneal que les permita hacerse el tratamiento en sus hogares. Es magnífico. Yo siento que es más cómodo para mí. Se me hace difícil estar pegado a una máquina por cuatro horas. El catéter se coloca en el abdomen del paciente y es otra manera de poder dializar al paciente, de poder limpiarle sus toxinas de su cuerpo, producto de una enfermedad renal crónica. Con el favor de Dios vamos a decir mejoramos mejor la situación. Este método ayudará a descongestionar la sala de hemodiálisis de los hospitales. En otras noticias, el director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martín Fuentes, participó recientemente en el lanzamiento del informe Perspectiva Económica de América Latina 2018, repensando las instituciones para el desarrollo. El informe fue presentado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a jefes de misiones diplomáticas y de instituciones gubernamentales y tiene como objetivo evaluar el desempeño de los países de América Latina y compararlos con el de otras naciones del mundo, lo que permitirá tener una visión de los retos y obstáculos para el desarrollo y sus recomendaciones. Y como parte del proceso de abastecimiento permanente que maneja la institución, recientemente llegaron al Centro de Distribución de Medicamentos una nueva remesa. 17 tipos de reactivos e insumos para laboratorios llegaron al Centro de Distribución de Medicamentos de la Caja de Seguro Social. Ayer se recibió la prueba de HIV en la mañana y se distribuyeron inmediatamente. Básicamente es hacia el complejo. En la noche recibimos 17 distintos insumos como colesterol, bilirrubina, CO2, tiroides, etc. A los depósitos están por llegar reactivos como pruebas de alumina, amilasa, fósforo, entre otros. La Caja de Seguro Social mantiene una comunicación constante con el proveedor para recibir en la mayor brevedad posible los insumos de laboratorio con el fin de cumplir con la demanda. Más adelante, la entrevista de la semana. Más adelante, la entrevista de la Caja de Seguro Social. Vacunate contra la influenza y otras enfermedades prevenibles en la 16ª Jornada Mundial de Vacunación de las Américas. Acude a las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social, Centros y Subcentros del MinSA. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Sigue la salud, Caja de Seguro Social. ¡Estamos de vuelta! En la entrevista de la semana, la Subdirectora Nacional de Comunicaciones, Sandra Sotillo, conversó con la doctora Elsevier Ducrot de Castillero, Directora Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas. La entrevista de la semana. Nos encontramos en la entrevista de la semana de nuestro programa Salud y Más. Con la doctora Elsevier de Castillero, quien es la Directora Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas. Doctora, bienvenido a nuestro programa Salud y Más. Queremos agradecerle la aceptación de su participación en este programa. Queremos orientar a los amigos televidentes, ¿cómo debe una persona afiliarse a la Caja de Seguro Social? Bueno, en la actualidad, las personas la afilia el mismo patrono por medio de la web de la Caja de Seguro Social y posteriormente llega por medio de web a la Caja de Seguro Social, donde se revisa todos los datos de la persona y se aprueba la afiliación automáticamente. Las prestaciones se manejan varios tipos de prestaciones, a largo plazo, a corto plazo. Es muy importante también orientar a los amigos televidentes que adicional al aspecto de servicios de salud, la Caja de Seguro Social tiene un segundo pilar, que son las prestaciones económicas. ¿Cómo administramos estas prestaciones, ya sean a corto plazo o a largo plazo? Sí, tal como lo dijo la licenciada Sotillo, realmente la Caja de Seguro Social tiene dos pilares, que uno es seguridad de salud y la seguridad de las prestaciones económicas. En lo que es prestaciones económicas, nosotros tenemos dos subsistemas, el que le llamamos exclusivamente beneficio definido, que le llamamos sistema viejo, y el nuevo sistema que es el subsistema mixto. En el subsistema mixto, nosotros tenemos dos componentes, uno de beneficio definido, que es donde se administra de forma solidaria, todos los asegurados que están en este componente son solidarios con todos ellos, y tenemos el componente de ahorro individual. Muy importante indicar que en otros países hay sistemas mixtos, pero en el caso de Panamá, nosotros no tenemos administradoras de fondos de inversiones que se llaman AFP, que realmente invierten los dineros de los cotizantes. Entonces, nosotros la Caja de Seguro Social administra las inversiones y no cobra ni por gestión, ni por administración, ni por comisiones, cosa que no sucede en otros países. Además, nosotros tenemos dos seguros colectivos, Sandra, uno de vejez y uno de invalidez. El seguro colectivo de vejez es aquel que le dice a la persona, oiga, si se le terminan sus ahorros cuando está cobrando la pensión, entonces usted tiene un seguro que lo va a respaldar, o sea, que le voy a seguir pagando. Y un seguro colectivo de invalidez que le dice a aquella persona que se invalida, oiga, usted no terminó, usted no tiene un buen ahorro, entonces le vamos a dar una pensión de invalidez como era en el subsistema viejo, en el exclusivamente de beneficio definido. Esas son las dos cosas más importantes que tiene el nuevo subsistema mixto de la Caja, que es el nuevo sistema que va a regir de ahora en el futuro. El de ahora mismo, el viejo, es un grupo cerrado de personas que se va a extinguir con el tiempo y que eso va a demorar bastantes años. Pronto regresamos con la entrevista de la semana. Vacunate contra la influenza y otras enfermedades prevenibles en la 16ª Jornada Mundial de Vacunación de las Américas. Acude a las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social, Centros y Subcentros del MinSA. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Cía la Salud, Caja de Seguro Social. Al donar una pinta de sangre puedes salvar hasta 3 vidas. Conviértete en un héroe. Necesitamos donantes, te necesitamos a ti. Acude al banco de sangre ubicado en el cuarto piso de la especializada en los siguientes horarios. Debes presentar un documento de identificación, tener buen estado de salud y no haber donado en los últimos 3 meses. Dona sangre y salva vidas. Cía la Salud, Caja de Seguro Social. Estamos de vuelta con la entrevista de la semana. Estamos hablando de pensiones. ¿Cuáles deben ser los parámetros que un asegurado al llegar a la edad debe de presentar a la Caja de Seguro Social? ¿Qué documentación debe presentar? Y en un momento dado, el tiempo que le dura a la Caja para tramitar ese servicio, para entonces ya notificar al asegurado que ya pasa de ser asegurado a jubilado. Sí, las personas que son aseguradas, que no han cumplido la edad de pensión, ellos pueden emeter sus papeles de solicitud tres meses antes de la edad. La Caja de Seguro Social en todas sus agencias del país recibe la solicitud. Allí la persona puede decir si quiere una pensión de vejez, de vejez anticipada, una pensión de invalidez que tiene otros trámites, la pensión de sobrevivientes cuando fallece un asegurado o fallece un pensionado. Entonces ahí en la solicitud, inclusive ellos pueden incluir los lugares donde trabajaron, cosa que les sea más fácil a la Dirección de Prestaciones Económicas buscar su cuenta individual, sus salarios en todas las empresas donde trabajaron. Los empleadores están orientados de cómo ellos deben de realizar este proceso también, porque ellos forman parte de este proceso. Cuando el asegurado ya culmina su edad, tiene que hacerle un cálculo de todos los salarios que en un momento dado el asegurado ha realizado en toda su vida laboral. ¿Cuál es el papel aquí entonces de los empleadores? No, la solicitud es personalísima. Quien hace la solicitud es el mismo asegurado. Inclusive, nosotros no podemos dar ninguna información al empleador si no es porque el asegurado la solicita. O sea, aquí muchas personas vienen buscando su cuenta individual, pero no puede venir otra persona a buscarla por ellos. Tiene que ser la misma persona. Y en relación al tiempo de trámite, Sandra, que me preguntaste anteriormente, el tiempo de trámite desde mi llegada a la institución hace como un año, hemos tratado de bajarlo. Nos ha costado, porque hay cada vez más solicitudes, hay 30.000 solicitudes al año aproximadamente, de esas la mitad son de pensiones de vejez, 4.000 son de invalidez, y las otras prestaciones y revisiones también hay. Nos ha costado bajar el tiempo de trámite. Lo que hemos realizado en gestión administrativa es tratar de que las personas tengan computadoras más modernas, porque las computadoras eran de data muy vieja. Hemos cambiado todas las computadoras. Le hemos puesto al departamento de cuenta individual, donde se ven las cuentas individuales de las personas, los salarios. Le hemos puesto a cada computadora dos monitores, porque tú sabes, Sandra, que hay muchas cuotas y salarios que están microfilmados. Eso significa que yo tengo que buscar la planilla, pero yo si lo tengo microfilmado y lo tengo en un programa que se llama Content Manager, al tener yo dos pantallas, yo puedo ver el sistema de cuenta individual nuestro, el que está más reciente de años hacia adelante, y el que tiene los salarios de vieja edad. Entonces, eso le permite a las personas disminuir el tiempo de trámite. Realmente el tiempo de trámite se va a ver disminuido, lo vamos a poder ver en diciembre, en enero, porque nosotros solamente hemos utilizado estos tipos de herramientas de enero para esta parte, y lo que queremos es, y nuestra misión aquí, es bajar el tiempo de trámite, y eso es lo que nosotros tenemos como reto. Bueno amigos, hemos culminado nuestra entrevista de la semana de nuestro programa Salud y Más. Recuerden sintonizar nuestro programa a través del portal web www.css.gov.pa, y adicional también nos pueden ver a través del programa televisivo de la Asamblea Legislativa y de nuestro canal 11 CERTV. Hemos presentado la entrevista de la semana. Cuídate de la hipertensión. No lleves una vida sedentaria. Cuida tu salud. Haz ejercicios. Al donar una pinta de sangre puedes salvar hasta tres vidas. Conviértete en un héroe. Necesitamos donantes. Te necesitamos a ti. Acude al banco de sangre ubicado en el cuarto piso de la especializada en los siguientes horarios. Debes presentar un documento de identificación, tener buen estado de salud, y no haber donado en los últimos tres meses. Dona sangre y salva vidas. Sí a la salud. Caja de Seguro Social. Estamos de vuelta. Y en otras informaciones, en Colón hubo un incremento en las cirugías de cataratas. Veamos el informe. Un significativo logro ha tenido el servicio de oftalmología con el incremento de cirugías de cataratas, nombramientos de oftalmólogos, y adquisición de nuevos equipos, beneficiando de forma considerable a los pacientes en la policlínica Dr. Hugo Espadafora Franco, en Colón. Desde el año 2015 a la fecha, se han realizado 932 cirugías, logrando disminuir la cantidad de pacientes en espera. La Caja de Seguro Social y la Cruz Roja Panameña explorarán la posibilidad de un convenio para suplir de ambulancias a la población asegurada. Mira, una reunión sumamente importante, porque todos sabemos la sentida necesidad que tenemos en el tema de ambulancias. La Caja de Seguro Social y la Cruz Roja se reunieron para buscar solución a la carencia de ambulancias que aquejan a la institución. Lo que estoy tratando de hacer es buscar una especie de convenio con un ente internacional, con un ente nacional que tiene un papel preponderante en lo que es salud y poder establecer una colaboración directa y que ellos nos pueden brindar a nosotros ambulancias. Queremos hacer un convenio con la Caja de Seguro Social para ver si podemos nosotros cooperar y que la Cruz Roja esté trabajando conjuntamente con la Caja de Seguro Social. La Cruz Roja a nivel mundial tiene vasta experiencia en lo que es servicio prehospitalario y de transporte interhospitalario de pacientes y una amplia gama de modelos disponibles. La Cruz Roja se comprometió a presentar una propuesta en los próximos días. En ese mismo tema, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social autorizó el gasto para la compra de 55 ambulancias debidamente equipadas. Dándole seguimiento al proceso contractual, estaríamos para el 27 de julio programando la reunión previa y aproximadamente alrededor del 24 de agosto estaríamos convocando el acto público. ¿De cuántas ambulancias estamos hablando y el monto total? Sí, estamos hablando de 55 ambulancias distribuidas en cuatro renglones por un monto de 6.236.589,60. En Chiriquí, pronto será realidad la apertura del más moderno centro hospitalario con tecnología de punta y recursos humanos especializados. Bueno, yo sí creo que va a dar bastante solución, no del todo porque realmente la cantidad de habitantes que hay en la provincia del movimiento es bastante grande. Equipos de alta tecnología y recurso humano especializado prometen hacer del centro hospitalario especializado Dr. Rafael Hernández en la provincia de Chiriquí la más moderna instalación de la Caja de Seguro Social en el interior del país. Bueno, los beneficios que vamos a tener nosotros en la primera etapa y fase es que vamos a habilitar 40 consultorios de consulta externa. Nosotros vamos a tener la oportunidad de congestionar el hospital antiguo de Rafael Hernández porque Urgencia está sumamente lleno de pacientes y nosotros vamos a brindar una asistencia a la población chiricana. Bueno, este es un hospital Rafael Hernández que nace en 1974 y se ha quedado muy chico para lo que es la población de responsabilidad que ronda alrededor de un millón de personas entre las provincias de Boca del Toro, Chiriquí y los hermanos de la comarca no voy a brindar. Amplias salas, modernos consultorios, quirófanos debidamente equipados y un servicio de urgencias con tecnología de punta son algunas de las bondades del proyecto en construcción. Serán 5.000 metros cuadrados exclusivos para el servicio de urgencias que incluye las tres torres en un mismo nivel. La proyección es reducir el hacinamiento y ofrecer un servicio de alta calidad. Desde el punto de vista estructural tenemos varios edificios. Actualmente tenemos una fase donde están las consultas de telas que son tres primeros edificios. Las siguientes dos son torres quirúrgicas donde van a estar las salas o los quirófanos para urgencias y quirófanos de especialidades que se requieren en esta región del país. Actualmente se está cumpliendo con los estándares mínimos para lo que es el desarrollo de este hospital en los cuartos quirúrgicos que son paredes de arrepentimiento radiológico. Avances tecnológicos de la mano de un equipo humano capacitado distinguen al nuevo centro especializado que ofrecerá a los pacientes tratamientos clínicos y quirúrgicos de última generación. Cía La Salud, Caja de Seguro Social. Pronto regresamos. Practica estilos de vida saludable para tus riñones. Sigue las instrucciones de tus medicamentos. Cuida tus riñones y ellos cuidarán de ti. Caja de Seguro Social. Vacúnate contra la influenza y otras enfermedades prevenibles en la 16ª Jornada Mundial de Vacunación de las Américas. Acude a las instalaciones de salud de la Caja de Seguro Social Centros y Subcentros del MinSA. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Sigue la Salud, Caja de Seguro Social. Estamos de vuelta. Autoridades del Hospital Regional de Chepo presentan informes de gestión ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Autoridades del Hospital Regional de Chepo presentaron un informe de gestión ante los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en su sesión plenaria. Hemos visto grandes avances principalmente en el tema de laboratorios donde vamos a dar un reforzamiento luego de acondicionados que están preparados y mejorar el tema de productividad tanto en farmacia que sea a las 24 horas y el tema de los cuartos quirúrgicos para que se avance. Durante la sesión se le brindó cortesía de sala a las fuerzas vivas de Cañita. Bueno, el director está totalmente anuente de que la necesidad es urgente y que se comprometió en buscar una solución urgente. Aquí en Panamá hay un amplio sector de panameños que están identificados con la actitud que le ha tomado en los últimos cinco meses donde hemos visto un director realmente dirigiendo la institución y preocupado por la institución. Visito a toda la provincia visito a todas las áreas tratando de conocer la problemática que hay en la nación. En la Caja de Seguro Social también celebramos el Día Internacional del Niño. En el siguiente video resaltamos tan importantes festividades. ¡Feliz Día del Niño! En celebración del Día del Niño y la Niña la Caja de Seguro Social participó en la feria que realizó en el Parque Omar el despacho de la Primera Dama de la República. La Caja de Seguro Social participa con un stand enfocado en los deberes y derechos de los niños y por ser una institución de salud estamos brindando atención médica con el apoyo de la Subdirección Primaria de Atención a Salud. Hay un equipo de enfermeras vacunando tanto adultos como niños siempre y cuando vengan con su tarjeta de vacuna. En la actividad personal de la institución brindó los servicios de vacunación odontología orientación en salud a través de folletos informativos. Así llegamos al final de esta cuarta emisión de Salud y Más. Los invito a que acceda a nuestra página web y a las redes sociales donde encontrará el contenido de este boletín. Será hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición.